Información en vivo, nos informan por interno nuestro compañero en esta oportunidad Adrián Pérez, porque él se encuentra, sin mal no recuerdo, con la consejera regional Verónica Escobal, porque el gerente general del gobierno regional está exponiendo su plan de trabajo del 2024. Adrián, todo lo que trae es contigo, adelante. Así es, Jonathan, me encuentro en compañía de la consejera regional Verónica Escobal, porque en estos instantes se ha citado al gerente general del gobierno regional de la libertad, Martín Namay, y los gerentes también que conforman esta gestión del gobernador César Acuña, sobre todo porque van a exponer el plan de trabajo que tienen y las metas para este año 2024. Buenos días, bienvenida a Solteve, consejera, por favor, coméntenos, según su punto de vista, ¿cuáles son las prioridades en las que el gobierno regional, a través de sus gerentes, debe invertir o debe realizar obras? Claro, buenos días a todos los seguidores de Solteve. Así es, se ha citado por la mesa directiva al gerente general Martín Namay, como se hace todos los años, me parece, para que pueda exponer su plan operativo, que tiene para este 2024, sobre todo en los ejes fundamentales, que es la educación, que ya estamos a puerta de iniciar, cómo está el avance para que los chicos puedan iniciar sus clases. Nosotros hemos estado visitando, mi persona ha estado visitando algunos colegios y falta todavía algunas cosas para que pueda iniciar, sobre todo las implicaciones del dengue, el tema de defensa civil o sellado de techos, falta todavía eso, lo que queremos preguntar hoy día, también en salud, porque ya la región está siendo declarada, el consejo regional ha pedido la declaratoria de emergencia en este punto, también la seguridad, que es muy importante, ustedes saben, por la ola de esas y datos, infraestructura y demás temas que se le pueda preguntar. Él va a exponer el tema general y ya lo puntual lo estarán contestando sus gerentes que están acompañando, los equipos técnicos de gerentes. César Acuña y también el presidente del Consejo Regional de la Libertad, Eberca de Nillas, ambos han señalado que la obra emblemática, así lo han mencionado, va a ser la nueva sede del Consejo Regional, que está, bueno, la nueva sede para el gobierno regional. ¿Qué opina usted con respecto a esta inversión? Son alrededor de más de 150 millones de soles. Bueno, como ya lo he mencionado, a mí me gustaría que lo hagan en dos etapas, de repente en el periodo del señor Acuña, en el 50% y en el próximo que ingrese, el 50% más, porque mira, es muy importante también darle seguridad y saludo a los trabajadores, yo estoy integrando, presidiendo la Comisión de Trabajo, y si tú te vas hacia la sede de Santa Inés, prácticamente es un campamento donde los trabajadores, desde el año pasado que era presidenta, me decían para interceder, para que se pueda gestionar y a la construcción de sus ambientes, porque también merecen estar en un ambiente saludable, en un ambiente cómodo, para que puedan cumplir, nosotros exigirle también sus labores. Es muy importante eso sí, pero hacerlo en un solo periodo, a mi parecer, no sería, sería en dos periodos, pero de que se debe hacer, se debe hacer también. Usted el año pasado ha sido la presidenta del Consejo Regional de la Libertad y también el Consejo tiene la función fiscalizadora. En todo caso, ¿cómo evalúa usted la gestión, tanto del gobernador César Acuña, como sus gerentes, encabezados por Martín Namay, en 2023, y qué reto les espera este año? Mira, siendo la presidenta, he estado siempre siendo incidente en diferentes puntos, sobre todo en los cuatro G fundamentales que te he dicho. Yo misma he recorrido, no era mi función, porque tenía otras, pero igual yo he recorrido postas, he recorrido colegios, he recorrido diferentes provincias, para decir de esa manera, plasmarlo en diferentes actos de fiscalización, al gobernador regional, al gerente, y la verdad que todavía hay mucho que trabajar, hay muchas brechas que cerrar este año, que sea el año de la seguridad, sobre todo, de la seguridad, que sea el año de la educación, donde se pueda cerrar estas brechas de la salud y la infraestructura, porque parte también de la reactivación económica es darle unas buenas carreteras a nuestros hermanos del Ande, que muchas veces padecen de ello. Estamos en el primer trimestre, quizá en este momento no se puede hacer un balance completo, sin embargo, el 2023, si tendría que calificar del 1 al 20, ¿qué nota le pondría a los gerentes de César Acuña y sobre todo también al gerente general? Bueno, nota probatoria, pero no tampoco satisfactoria, ¿no? Porque hay mucho que hacer, falta, en seguridad, faltan las camionetas, faltan las motos, faltan las salud, falta completar las ambulancias, porque las que vinieron, vinieron de la gestión anterior, falta mucho que trabajar. Yo le he dicho en diferentes oportunidades al gobernador que tiene que evaluar bien la permanencia de los gerentes de acuerdo a los objetivos y metas que ellos se proponen, ¿no? Para que si de esa manera el gran ganador sea la libertad y también el gobernador que va a ascender en las cifras, en las cifras de ejecución presupuestal, que tanto se le ha criticado o también que se lo deja para el final de año, ¿no? Tiene que ir avanzando, avanzando desde un inicio, desde un trimestre. Si los gerentes no han dado la talla, porque son los mismos, hasta este primer trimestre hay que ver los resultados y lamentablemente hay que dejar el tema de amigos a un lado y hay que buscar personas profesionales capaces que nos puedan sacar de este atraso. Perfecto, muy mal, muchas gracias. Bien, entonces fueron las declaraciones de Verónica Escobal sobre estos temas, ¿no? Somos Sol TV, siempre o primero en Información Regional.